De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, para este 24 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 29 a los 30 grados y por la noche descenderá a los 17 a 19 grados centígrados. Y para el domingo 25, la temperatura estará entre 12 a 14 grados centígrados. Fue en el 2014 cuando se alcanzaron temperaturas de hasta 4 grados.